Y bien, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, ¿qué te parece si los invitamos a la sección musical donde nos interpretará un tema muy interesante en New York? Luis Guillén, adelante. Cascada de luz Te quiero alcanzar Llegar a ser parte de ti New York, New York Mis pasos a ti Quiero encaminar Al centro de tu corazón New York, New York Poder cantar en la ciudad De nunca dormir Tus rascas Cielos subir Siempre subir Tu música blues Me hace estremecer Descubro un sol distinto aquí New York New York Se alcanzó Se alcanzó El triunfo aquí No habrá fronteras Para mí Decide tú New York New York New York New York New York Quiero triunfar en la ciudad que me hace vivir Gritarte Gritarte Hey, ven acá No habrá fronteras Descubro un sol distinto aquí Descubro un sol distinto aquí New York 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 Claro que sí lo felicitamos y le agradecemos por su presencia hoy en el estudio Y le agradecemos por su presencia hoy en el estudio Gracias por ver el video.